hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo la demo de este videojuego que se llama sancticide es bueno como lo digo la demo de un videojuego que saldrá más o menos bueno en verdad todavía no hay fecha de lanzamiento dice que próximamente es un videojuego desarrollado por red square games y silent studio el juego es llamativo porque tiene un poquito de alma de souls es un hack and slash pero también tiene este poquito esta esencia de ser un juego tipo souls de qué se trata sancticide dice asume el papel de ese quien un alguacil al servicio de la montaña que atraviesa las ruinas de nuestro mundo en los últimos días es el apocalipsis tomado literalmente y su tarea es eliminar el pecado y la corrupción para la gloria del creador comprueba si una persona puede soportar tal destino ok entonces por lo que veo es un juego como con una esencia basada un poco en elementos religiosos pero pues obviamente es un juego es ficción y pero toma estos elementos para la construcción o creación de este universo en el que se desarrolla entonces vamos a jugarlo a ver qué tal yo de verdad los los hack and slash me gustan pero siempre me va mal y más si son hack and slash tipo souls o sea peor aún recordemos que es una demo acá dice que no representa la calidad final del juego se pueden presentar bugs pueden presentar situaciones donde se cuelga el juego pueden presentarse situaciones donde se baje la calidad pueden presentarse situaciones donde no nos funcione algún botón yo lo voy a jugar con teclado porque aunque el juego parece que se puede jugar con control aquí por ser una demo puede que ni siquiera esté configurado claramente qué botones son pro son los del control entonces prefiero jugar con el teclado para saber bien las teclas hasta el momento gráficamente se ve decente si se ve decente y no se ve tan mal realmente se ve se ve decente esto podría ser una ventaja en cuanto a lo que se espera tomando en cuenta que es un 3d un juego 3d tipo hack and slash como ya les dije aparte bueno la demo está en inglés aunque la descripción del juego está en español y da a entender que a futuro el juego va a salir en español pero al menos ya sé que por romper cajas y asumo que la línea roja la barra rojas mi vida la barra morada será algún tipo de de que de magia poder alguna vaina así por el momento el juego no me muestra como mucho no dice es torch de campsite o sea el campsite es el campamento no campsite es un campamento ahora sí me muestra como nuevos lugares pues ahí se colgó por ejemplo es el donde estoy actualmente el lugar no estoy actualmente dice mata a los pecadores cuáles son los pecadores deben estar por allá abajo o sea básicamente yo soy como un castigador hacia y me muestra a 65 metros están los los pecadores ahí se colgó otro poquito me gusta o sea gráficamente me gusta así no es la gran cosa pero golpea los destructibles unos pocas veces para que bueno sí para que se destruyan por decirlo así hay salió esa reja hola shrine bueno esa parte de los textos también pasan muy rápido y como está en inglés me dejan un poquito perdido no sé por qué pero me gustó mucho gráficamente no sé sé que los gráficos no son los mejores pero me hace acordar un poquito como skyline como más o menos así vamos mantiene una calidad gráfica aceptable bonita que además siendo una demo pues significa que puede mejorar mucho más o incluso si la mantienen así es de que la el gameplay sea decente bueno es raro porque aunque el juegue en el juego yo tengo espada tengo ojo esto y los lugares donde la gente está son como un poco rústicos hay una bendita nevera o sea es raro no o sea hay cajas espadas trajes muy como estilo ficción medieval pero hay televisores neveras entonces es muy raro tú puedes encontrar ítems coleccionables estos remanentes del mundo del antiguo mundo pueden aún tener algún uso ok ok ya entiendo por qué hay neveras y porque hay televisores parecer representa como que antes de que todo esto que se está dando en el juego ya hubo un mundo anterior llámelo así que es el el mundo en nuestro mundo por decirlo así no las neveras los teles son eso entrega al los a este trate leyes de la cita del para actualizar tu yo sé que se pueden dividir en cuatro categorías comunes raros únicos y legendarios ok venga a ver y que tengo 10 puntos de experiencia un coche un coche que es lo único que encontré ok pero es bueno saber que ya ya el lore te da a entender como si si encuentras neveras es porque antes de todo esto que está pasando en el juego pues era el mundo normal make the rain stop hagan que la lluvia se detenga porque se está desesperando por la lluvia o qué con lo que necesitamos de lluvia aquí en estas ciudades últimamente mira ya está carros tractores el chistoso no porque uno con la espada y dice destructibles usin push presiona o mantengo para abrir las armas ruedas de poder y es elige push usa push mientras estás frente al destructible bueno no sé y cuál es push blessing slow time gladius push push ese es push y si yo uso mejor la c ah no no parece que no tengo que usar este sí o sí pero no no uso push como abre esa pinche puerta a ver pul a ver venga pul amigo a ver gladius a ver a ver vamos a hacernos aquí donde está el simbolito de las manos y vamos a invocar de nuevo push no blessing slow time venga la cagué o qué o sea que tengo que pegarme más a la puerta a ver pegamos a la puerta y ahora sí push no no está abriendo la pinche puerta a ver es cuando guardemos la no pero es que como pero sí miren ahí donde salen las manitos es para sacar la habilidad no pero no tengo elegido push ya me di cuenta que no tengo elegido push cómo hago para que si se elija ahora sí y lo mando con q o con qué con qué habilidad con que lo lanzo a ver settings controls toggle sprint vibrations keyboard keyboard no me sale los botones y ahora se lanzan en los power es no con si no en saber nada tenga perro push lo cuchillo en el aire mejor esta está muy bueno realmente el juego está muy bueno hasta el momento lo siento muy facilito o más que facilito cómodo no fácil porque no no fácil no estamos en el principio es obvio que será fácil pero hay que recordar que estos juegos una talabra una talabra una talabra es como un martillito y aquí que bajo su presiona el botón correspondiente para drenar la jarra púrpura eso recuperará tus puntos de vida cual jarra púrpura presiona ahí eso me cura si ven que si tiene un poquito de souls tiene una esencia souls porque esto de curarse encontrar curas así como distribuidas según está asustado o hijo de pucha que me está disparando a estos bichos por qué se cargó así si bien si bien que es bien pesado esta vaina y por dónde debo coger aquí por ejemplo esos bichos no están muy bien visibles en el entorno uy allá hay gente mala cierto esto es gente mala bueno en fin sigámosle no se puede correr el este es como la velocidad ahí se preempló se volvió a la guiara un poquito abramos el cofre tres puntos de experiencia y un copesh copesh vamos a absorber la jar la jarra y vamos a adiós mi power ahora sí puede correr parece que no puede correr es como un entorno cerrados por aquí por dónde será aquí será por allá ay hijo de pucha ay qué es eso algo pero sí sí le hice daño al hijo de madre ay pues un phantasmán no pero pero digo el juego responde muy bien algunos controles pero todavía tiene su falla por ejemplo cuando quiero esquivar si yo estoy en otro botón entonces no esquiva bien oiga pero entonces al fin por dónde deberé ir por aquí no es entonces no por aquí no es pero tengo que revisar ah mira que hay un cofrecito qué más hay nada más ah puede robar mientras corre ush tan chévere ese gol si ven que cuando él va cargado como que esa vaina se se enciende de morado la la espada cada cierto tiempo como que se se empieza entre más golpes uno de como que más morada se vuelve y como que el daño va a ser mayor hasta el momento me ha podido curar pero me da mucho miedo lo que pueda pasar de aquí en adelante que espero que barro se esté aquí o deseo que barro se esté aquí quien es bar barro es tan chévere como llegué y atacando mi vida pero no no la voy a agarrar porque no la necesito en este momento me puede servir ah pero si bajo aquí ya que quien está por ahí ush miren qué ataque listo bien bien pero la vida se quedó hacia arriba ya no puedo ir muy muy similar a los souls algunos souls es así no pasas a una parte y no puedes irte porque no no es que como que pueda saltar no y estos serán malos serán buenos o que son malos estos pendejos un qué con pistola este pendejo no el de la pistola primerito ay no 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 me mataron les dije es como un un souls ay me van a chuzar what me traicionó los traicionó o sea en verdad estaba yo destinado a que me cascara este man que eso sí está muy raro muy raro trégame no de la espada mi preciosa vida poder de los perros qué es el trabajo de un colector de que toma vidas no hay otro camino y barro a él era barro y barro salme salvó solo para continuar ah subiendo a la cima solo en la cita de él podremos aprenderlo de los arquitectos del apocalipsis yo no sé qué son ángeles o qué son esas cosas está muy loco el juego no pues ahí duró harto encargar también gracias por jugar la demo el nivel de demo de santis ahí dice que ahora la experiencia ahora es de configurar la arena para familiarizarte con el combate y anticipación antes del lanzamiento entiendo o sea ya hasta aquí llega la demo y lo demás es como para mirar cómo funciona la arena uy aquí está demorándose mucho en cargar presiona ahí para buscar el inventario mantén en mente si tú mueres dice que tengo tres slots para los ítems con mi a ver vamos a darle i i ok una mano dos manos ah pero solo estar más de una mano entonces en la segunda mano podría tener yo otra un escudo o algo así o por ejemplo un hacha digamos que hace más daño todas hacen uno de año rango tiene una una pero no no está activa armor slave slabs no tengo nada en cuanto a los otros elementos hay un bestiario miren que chévere de todos los tipos de de enemigos que vamos a encontrarnos y como sus mejoras por decirlo así ah mire uy todos los de tipo emisario tipo revenge y tipo humano chévere las misiones y las skills y mi nivel pero actualmente no tengo nada ah pero aquí me dan armas o eso es lo que veo bueno esto es como una arena acá si la esto está flojo miren esto todavía está en desarrollo porque está todo todo ah si la arena es como para para familiarizarse con el modo arena si sparring es para practicar habilidades de combate en un entorno seguro mantén la vida y otras estadísticas en los encuentros reales bueno pues tengamos una pelea como para probar el modo arena ya que el el juego la demo fue muy corta no ah si sparring mode debe molestar a ver ah es que el 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 bloqueo yo lo tengo que poner el bloqueo yo lo tengo que activar en el momento que van a dar el golpe no mantenerlo miren el dura un momento entonces es el momento que van a dar el golpe para yo poder listo otro sparring mode venga a ver ahora contra quien número enemigos ah pues coger hartos ah y puedes coger incluso el tipo de enemigo un whip una shade un croquet bulger ringer ush este miren este será poderoso ay dios mio venga a ver denme un golpe ay huepucha miren todo lo que me bajó ah si este si es como un jefe no no ah si si lo esquive pero todavía el modo esquiva está un poco flojo ay dios mio no 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 le voy a hacer nada no le voy a hacer nada no le voy a hacer nada ay no lo voy a dejar que que vaya a hacer nada no no me mató pero casi 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 le dio le da su muenda el sistema de combate todavía está un poquito no está bien pulido por ejemplo si yo quiero esquivar si él ya está haciendo una acción no va a esquivar pero bueno amigos Santicide un jueguito que se ve bonito se ve interesante estilo hack and slash shows like tiene tiene algo de fuerza que puede prometer y realmente está bonito entonces para aquellos que les gusta este tipo de jugos yo sé que lo van a poder disfrutar bastante esperemos a ver que novedades hay porque se nota que todavía les falta más desarrollo pero sería eso muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y y y Gracias por ver el video